¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se escucha a 10.000 kilómetros de distancia de nuestro país. Para mí esta es la causa más importante que tengo en el juzgado. Si alguno quiere decir algo, los escucho. ¿Puede que prospere en la querella lo que tenga que prosperar? También puede ser que no. Pero al menos tengo un camino abierto. Nosotros y centenares de miles de víctimas nos han negado el derecho a la justicia. Quizá entre todos y todas, un poco quizá hemos colaborado en ese silencio. ¡Suscríbete al canal!